hola qué tal gentes de youtube pues estoy acá para mostrarles un poco sobre lo que es pues la alimentación de mis tilapias pues como pueden ver me encuentro en el estanque que les mostré anteriormente ahí está con su debida oxigenación como pueden ver pues en esta vez quería compartir el tipo de alimento que les estoy proporcionando pues verán es un alimento para fase de engorde yo lo encuentro como el de tercera fase cuando lo compro como pueden ver es eso ya que mis tilapias de acá ya están en fase de engorde pues voy a pasar a mostrarles un poco sobre más bien la cantidad que se le pone como podrán ver la cantidad que yo pongo para aproximadamente 200 tilapias que están acá es, vean con su mano pues sería una, dos, tres, cuatro y cinco pues esa es la cantidad que yo aplico a mis tilapias o doy a mis tilapias aproximadamente cuatro veces al día como pueden ver ahí están comiendo pues comen mucho y el hecho de que coman mucho pues eso significa que el agua está en buen estado que ellas están sanas y pues que están ambientadas al lugar donde tú las tienes pues nada amigo quería compartir con ustedes un poco sobre la alimentación pues como podrán ver allá al fondo se ve lo que es unas plantas acuáticas el cual acá en mi país pues le nombramos el buchón de agua como pueden ver pues verán que tengo pocos acá en realidad son dos nomás pero es porque en realidad yo se los he hecho como alimento a mis tilapias como pueden ver como pueden ver no tienen hojas este solamente tiene dos hojitas que yo lo puse el día de ayer y pues las hojas ya se las han comido lo que son las mismas tilapias ya que es un buen alimento a mis tilapias como pueden ver son buchones de agua pues es una buena opción para dar otra clase de alimento verde a mis tilapias ya que ellas lo aceptan muy bien ahí están pues acá está lo que es la oxigenación vean pues sobre esto voy a hablar en el siguiente video sobre la oxigenación este oxigeno que está siendo producido por lo que es mi experimento sobre el dibón de aceite que sale en videos anteriores pues voy a hacer otro video en el cual les muestro como está funcionando ya que he tenido muchos comentarios sobre como funciona que si como van las mangueras pues voy a realizar otro pequeño video a continuación y se los mostraré espero que este video les haya gustado y si les gustan mis videos pues denme un like suscríbanse a mi canal y pues nada cualquier comentario o duda que tengan ahí estoy déjenme su comentario y pues con un poco más de alimento para que las vean pues amigos nos veremos en la próxima con un nuevo video relacionado a lo que es la crianza de tilapia hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.